Continuamos en el módulo de ventas y vamos a dar de alta un presupuesto botón de crear Odoo, pues lo primero que nos pide es el cliente si lo tenemos ya grabado, fenomenal si no, tenemos la opción de crear y editar nos pide la validez del presupuesto si queremos poner una validez en concreto vamos a ponerlo por ejemplo si damos aquí podemos seleccionar diciembre el 1 y plazos de pago plazos de pago que preconfigurados tenemos unos cuantos podríamos por supuesto crear más si quisiésemos y muy importante las líneas del pedido aquí vamos a seleccionar un producto dentro de nuestro catálogo ejemplo este de asesoramiento 2 podemos personalizar la descripción el nombre del producto el cliente no lo va a ver lo que va a ver es nuestra descripción de lo que pongamos aquí cantidad pedida, pues se puede personalizar por ejemplo 5 y Odoo ya nos está trayendo el tema de los impuestos de la ficha del producto al igual que el precio tenemos aquí la base imponible y el total se pueden añadir términos y condiciones si quisiésemos a este día de presupuesto y damos a guardar ya Odoo nos está asignando el número de presupuesto aquí vamos a tener varias posibilidades la primera enviar por correo electrónico al cliente siempre que tengamos la dirección de correo electrónico asociada a la ficha imprimirlo en pdf si queremos guardarlo o enviarlo por otro medio confirmarlo confirmarlo para pasar de presupuesto a pedido previsualizar para ver bueno como queda por si queremos hacer cualquier cambio que lo haríamos simplemente activando de nuevo el botón de editar y cancelarlo si de repente nos hemos equivocado o no tiene sentido muy bien importante fijarnos ahora en esta parte de la pantalla donde tenemos un poco el flujo del proceso los pasos en este momento es un pedido que podemos enviar entonces será un presupuesto perdón en este momento es un presupuesto si lo mandamos por correo electrónico será un presupuesto enviado y una vez que le demos a confirmar tendremos un pedido de venta aquí además podemos adjuntar documentación en esta opción del chatter en este iconito muy útil y común a muchos módulos de Odoo permite agregar archivos adjuntos que nosotros pues queramos complementar a este presupuesto y además tenemos la opción de añadir seguidores personas que quieres que estén al tanto de este presupuesto comercial por defecto pues de momento estamos nosotros luego estará el cliente y puede estar pues alguna otra persona del equipo en fin como lo queramos organizar sobre el chatter y estas funcionalidades seguimos hablando en el siguiente vídeo